Hola, muy buen día tengan ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un evento más de GTS Parametry Experts. Mi nombre es Víctor Zacarías y soy el director de GTS en México. A nombre de todo el equipo de GTS, Querétaro, Coahuila, Sonora, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro presentador el día de hoy es el ingeniero Antonio Hualito, que nos trae el tema de System Accuracy Test, hecho simple. Antes de iniciar la sesión, les queremos compartir que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Les pedimos que nos hagan llegar sus dudas al final de la presentación a través del chat que se encuentra aquí abajo o el panel de preguntas de Zoom que también se encuentra aquí abajo. Les cedo la palabra a Antonio. Bienvenido, muchas gracias. Pues agradecidos con todos ustedes por darnos la oportunidad de poder estar con todos ustedes a través de estos webinar. ya el número 4 correspondiente al tema, déjenme comparte pantalla, al tema System Accuracy Test, una manera simple de poder realizar lo que comúnmente se le denomina el SAT. Vamos a estar un poquito enfocados a lo que es el requerimiento de AMS 2350 para la industria aeroespacial y CQ9 que es la industria automotriz. Ok, bueno. Vámonos porque tenemos mucha información que darles. Bueno, antes de empezar con la definición de SAT, de lo que es el System Accuracy Test y cómo se realiza, vamos a ver quién nos está pidiendo realizar el SAT. Ok, bueno, en primera instancia, si ustedes trabajan en una industria aeroespacial, tienen que acreditarse bajo NAPCAP. Ok, bueno. Entonces, les van a pedir que cumplan con el requerimiento de AMS 2750, la revisión IF. Aclarando aquí ya todas las tablas que ustedes van a ver aquí. Y ya están correspondientes a la revisión F y también en el SQ9 la revisión número 4. Entonces, ya la información que tienen aquí ya está actualizada. Ok, bueno. Entonces, AMS, revisión F, en la sección 3.4, ahí viene lo que es el System Accuracy Test. Y por otro lado, ustedes trabajan en una industria automotriz o, por ejemplo, tienen que acreditarse ya TF 16949 o quieren trabajar con Ford, General Motors o FCA. Entonces, ahí les van a pedir que cumplen con CQ9. Ustedes tienen algún proceso especial en el cual tengan algún procesamiento térmico. Ok, perfecto. Entonces, van a tener que cumplir con CQ9, la revisión 4. Y también importante, CQ11, la revisión 3, ya está pidiendo hacer referencia a que toda la pirometría se haga conforme a CQ9, revisión 4. Ok. Bueno, en CQ9, el apartado es el 3.3. Perfecto. Entonces, ¿por qué decidimos hablar sobre SATA aquí en GTS? Bueno, en auditorías de proceso NADCAP, 6 de cada 10 hallazgos están relacionados con lo que es la pirometría. El no cumplimiento de los equipos con los que se realiza el SAT es el número 1. Y entonces, aquí hacían también caso a la voz de nuestros usuarios. Es la prueba con la que presenta más dudas. Oye, ¿sabes qué? Tengo duda en el SAT, ¿por qué? ¿De dónde salió este valor? Bueno, entonces, es por eso que también que decidimos hacer este webinar sobre el SAT. Ok. Ahora sí, vamos a lo que es la definición y para qué nos sirve. Ok. Es esencialmente una comparación de lecturas de datos de dos sistemas separados. Ojo aquí. Son dos sistemas completamente separados. Uno perteneciente al ORN y otro con el que cuento, con el que voy a realizar la prueba. El sistema de evaluar, el primero, es el sistema residente del ORN. Puede incluir los instrumentos, extensiones, registradores y los sensores. El segundo, es el sistema de referencia. ¿Por qué le decimos de referencia? Pues porque tiene, también consiste en instrumentos, extensiones, registradores. Pero han sido calibrados y sirven como referencia. Entonces, tengo un sistema al cual pertenece al horno. Y añado otro al horno, al cual yo ya tengo un sistema que ha sido calibrado y que lo vamos a nombrar como referencia. Ya que sabemos que tenemos estos dos sistemas, ¿para qué nos sirve el SAT, el Sistema Crisis Test? El propósito de la prueba es detectar y cuantificar cuál es la desviación de la precisión del instrumento del horno y determinar si esta desviación está dentro de los límites de la tolerancia que me está pidiendo de acuerdo a mi requerimiento, ya sea aeroespacial o automotriz. Entonces, es cuantificar y ver si está dentro de los parámetros. Ok, este diagrama es el diagrama clásico y el más representativo de lo que es un SAT. Es el sí, es más simple, sí, pero es el que en el 99% de los casos vamos a encontrar. Un sistema fijo, que es el instrumento de control, su extensión y también su termopar, sensor de control. Vamos a adicionar, vamos a llegar con un instrumento calibrado, como habíamos definido anteriormente. Vamos a introducir un termopar y vamos a tener un sistema adicional. Bueno, ya en la práctica, en un horno, en este horno de caja, tenemos un sensor residente ya, que es el de control. Un sensor de control, el cual va a estar monitoreante, es el que nosotros tenemos ya un poco ya de día con día, revisamos los números en el controlador. Este es el que nos da los datos del controlador y tiene un aditamento este termoposo. ¿Para qué? Para poder llegar con mi sistema portátil, al cual introduzco, me espero el tiempo necesario y tomo los datos, cuantifico, retiro el termopar y vuelvo a colocar el tapón aquí. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este? Bueno, este termopar podemos utilizarlo en otro horno para realizar la misma prueba, siempre y cuando las temperaturas me lo permitan, recuerdo el requerimiento que me estemos manejando y siempre y cuando también me permite el tiempo de vida del termopar. Como lo vimos en el webinar pasado, los termopares también tienen un tiempo de vida. Entonces, continuemos. Este es otro sistema también en el cual hay casos especiales en el cual no podemos llegar, ponerle el termopar, tomar el dato y retirarlo, sino que tenemos que dejar el termopar ahí. Este sistema se le denomina como termopar residente. El termopar residente es este tipo N, color naranja, y el termopar de control, aquí es el tipo S, color verde. Bueno, ¿qué pasa aquí? Y aquí este termopar se coloca e inicia su ciclo y a diferencia del pasado, no vamos a poder retirar este termopar. Este termopar se va a quedar ahí. El tiempo de vida del termopar, de acuerdo a nuestra especificación, nos va a decir cuánto tiempo de vida tenemos y vamos a tomar la lectura dentro de ese tiempo. Después hay que llegar, retirarlo y colocar un honor. Bueno, entonces la siguiente diapositiva nos indica los pasos para realizar el SAT. Pero aquí cabe destacar algo importante. Estos pasos no vienen en un requerimiento, no vienen en alguna norma, no vienen en algún libro. Pero a lo largo de estos años hemos nosotros identificado cuál es la manera más correcta o más sencilla de poder entender por qué es el SAT y de dónde vienen los datos. Entonces, hice este resumen de cinco puntos en el cual nos dan la información que necesitamos saber para entender de dónde viene el SAT y cómo realizarlo. Entonces, el primero dice cuento con el equipo y el material necesario para realizar el SAT. El segundo, identificar la clase del horno, instrumentación o requerimiento. Aquí lo que me va a dar es la frecuencia y la tolerancia de la prueba. ¿Para ver para qué? Para ver qué método voy a utilizar. Y dependiendo de esto, hay una pregunta muy simple. ¿Puedo o no puedo colocar el termopar? Si puedo colocarlo, perfecto. Si no puedo colocarlo, hay métodos alternos que tanto CQN como AMS me dan la oportunidad de realizar un SAT. Entonces, el número tres, procedimiento a realizar y tiempo de estadía para la toma de lectura. Después vienen los cálculos y inevitablemente los offsets, definir qué son los offsets y cómo me afectan. Y por último, el reporte. ¿Qué es lo que debe contener el reporte con el que estoy reportando mi SAT? Bueno, vámonos de uno en uno. Primero, cuento con el equipo y el material necesario para realizar el SAT. Tabla número 7 de AMS, les recuerdo la revisión ya F, y la tabla 3.2.1 de CQ9, la revisión 4. Por ejemplo, aquí la fila 1 es para aeroespacial y la fila 2 es para autoautriz. Entonces, trabajo en una industria aeroespacial, me voy a la fila 1. AMS, ¿qué es lo que me pide? Te dice que tienes que tener un instrumento de CAM. El tipo de instrumento que voy a poder realizar con esto, voy a poder realizar el SAT o el TUS y es portátil generalmente. La frecuencia con la cual tengo que calibrar este equipo es trimestral para AMS. Y bueno, ¿contra qué lo voy a andar calibrando? Bueno, contra un estándar primario o un estándar secundario. La exactitud requerida de estos equipos es de 0.6 grados Celsius o 1 grados Fahrenheit o el 0.1% de la lectora. Bueno, al igual que AMS, la industria aeroespacial, la industria automotriz también tiene su equipo de campo, el cual también me va a ayudar a hacer las pruebas SAT y TUS. Sin embargo, aquí ya hay un poquito de diferencia entre la calibración. Bueno, en la industria automotriz, por CQ9 y CQ11, nos dice ya que la calibración tiene que ser anual. Bueno, ya hay un poquito de diferencia porque sí, en el costo de nuestro presupuesto nos va a pegar. ¿Contra qué tengo que calibrarlo? Igual, contra un estándar primario y secundario. Y también tiene que tener una exactitud requerida de 0.6 grados Celsius o 1 grados Fahrenheit. Perfecto. Entonces, ya tengo el equipo, ya revisé mi equipo con el que debo de realizar el SAT. Ahora, ¿cuento con el material? También, igual, la tabla 1 y 5 de AMS 2350F y la tabla 3.1.3 de CQ9 Revisión 4 nos dice qué tipo de termopar, qué prueba vas a hacer. ¿Vas a hacer una prueba con un termopar residente o va a ser o no va a ser residente? Bueno, ya vimos en el webinar pasado los tipos de termopar, base y nobles. Ojo aquí, ya en las dos revisiones recientes, tanto de CQ9 como de AMS, ya te involucran lo que son los RTDs. Entonces, ¿qué tipo de termopar voy a utilizar? ¿Un desechable? ¿No desechable? Y me va a decir cuál es el máximo error permitido por estos sensores. Entonces, tengo mi equipo con el cual voy a realizarlo. Tiene un certificado, tiene un máximo error permitido. Ahora, ya revisé que tengo ya un sensor que también tiene un certificado y que me va a decir cuál es el máximo error permitido. En este caso, aquí hay que poner atención porque los metal, los base metal, tienen un error y ya después los nobles ya los separan en RS y en B, por ejemplo. Y también ya viene aquí identificado los RTDs, cuál es el error que debe tener. En Secure es lo mismo, también, es un poco más sencillo, pero también nos dice que debe tener un máximo error permitido. Ok, continuemos. Bueno, entonces, ya verificamos que tengo mi equipo con el cual voy a realizar el SAT. Ya tengo el material con el que voy a realizar el SAT. Y ahora sí tengo que hacer esto. Tengo que identificar cuándo lo voy a hacer, cuál es la tolerancia que me va a permitir en mi requerimiento. Bueno, la primera parte pertenece a AMS, la Industria Espacial. La tabla 14 nos dice qué vas a hacer, un SAT tradicional, como les decía, si puedes colocar el termopar, no hay ningún problema, lo colocas y ese es un SAT tradicional. Ya vienen otros tipos de SAT que no los vamos a ver aquí, pero es cuando no puedes colocar el termopar. ¿Qué pasa aquí? Haces un SAT alternativo. ¿Por qué? Porque ya te involucra que tengas otro termopar o que no tengas el termopar. No tengas un termopar verificando el mismo termopar. Entonces, lo vamos a ver, no lo vamos a ver aquí, pero créanme que el 99% de los casos de hornos que hay en la actualidad, todos se realizan con el método tradicional. ¿Qué me dice? AMS, vete a la tabla 14 para que veas la frecuencia, vete a la tabla 14 para que veas la tolerancia y ahorita vamos a ver la tabla 14. ¿Por qué es tan famosa? Bueno, CQ9 y CQ11 te dicen, bueno, el método A es el tradicional, es el que vamos a revisar ahorita, nada más que aquí sí te dice la frecuencia es trimestral y la tolerancia es más o menos 5 grados. Ojo aquí con las notas, desde aquí ya vamos a empezar a ver que cualquier objeto utilizado para el TUS deberá incluirse en el cálculo del SAT. Entonces ya aquí como que me empieza a hacer un poquito de ruido pero lo vamos a ver más adelante cómo nos puede afectar esto. Ok, como AMS no nos define nada y todos nos mandan a la tabla 14 vamos a irnos a la tabla 14. Tabla 14 de AMS ¿qué te dice? Bueno, es un poquito más especializada porque aquí te dice que puedes tener 6 clases de hornos la cual este te va a decir de acuerdo a su instrumentación te va a decir lo que es el intervalo del SAT. Un ejemplo por ejemplo bueno, un ejemplo sería tienes un horno clase 3 una instrumentación tipo D entonces la frecuencia de tu SAT va a ser cada 15 días bisemanal se puede extender a un mes y la tolerancia va a ser de 4 grados Fahrenheit o 2.1 grados Celsius. Entonces aquí además ustedes tienen que identificar qué clase de horno qué instrumentación tienen para que puedan definir el intervalo del SAT y también su tolerancia. Perfecto, entonces este ejemplo involucra tanto AMS como CQ9 y CQ11. Entonces este es el método tradicional. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un equipo que es el residente que es el fijo el del horno tenemos aquí su termopare control su extensión y el instrumento de prueba el instrumento con el que nosotros revisamos la temperatura día a día. Igual su registrador. Llegamos con nuestro equipo portátil colocamos el sensor y tomamos la lectura. Ojo aquí. Vamos a ver cómo vamos a distribuir estos valores en una tabla donde me va a decir bueno, colócalo y haz esta suma. vamos a definir como A nuestro valor el valor del controlador del horno. Ojo porque hasta esta revisión de CQ9 la revisión 4 ya te involucra esta casilla en donde dice ¿tienes algún offset por tus? Bueno, si tienes un offset por tus ponlo aquí y vas a sacar una diferencia entre estas dos casillas. ¿Sí? Recuerden esta casilla de la A es nuestro instrumento es el valor de nuestro instrumento del control del horno. Si tienes algún offset lo vas a colocar y vas a sacar el valor C que es la diferencia entre estas dos casillas. Entonces aquí si tengo algún 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 offset puede que me perjudique puede que me beneficie pero ya está en juego siempre está en juego de hecho pero aquí ya lo hacen de manera explícita ya gráfica ya visible ok entonces ahora vamos a colocar vamos a colocar los valores de nuestro instrumento de referencia el valor de nuestro equipo va a ir en el D el factor de corrección a esa temperatura del termopar va a ir en el E el factor de corrección de nuestro equipo a esa temperatura va a ir en el F entonces al igual que la que el valor de C este vamos a tener que hacer una suma algebrica de D E y F para sacar G al final de cuentas lo que vamos a hacer es una resta haciendo involucrando el valor de C y el valor G esta diferencia es la que me va a dar lo que es la diferencia del SAT esta diferencia de SAT tiene que estar dentro de de los parámetros que a mí me piden mi requerimiento por ejemplo en CQ9 nos dice que son la tolerancia son 5 grados para este ejemplo es 1.4 grados celsius entonces si estoy si estoy dentro de la tolerancia puedo decir que mi SAT está ok para este ejemplo pero para la industria aeroespacial debo determinar primero cuál es cuál es mi tolerancia qué tipo de horno qué tipo de instrumentación tengo para que me hable sobre sobre la tolerancia de mi SAT para poder definir si está ok o no bueno ahora sí vamos con el procedimiento y tiempo de estadía para la toma de la lectura qué nos dice aquí bueno la distancia como vimos vamos a llegar con nuestro equipo portátil vamos a colocarlo en el horno y la distancia entre punta y punta del termopar del horno y termopar de la prueba no debe ser mayor a 3 pulgadas para AMS para la industria aeroespacial nos pide 3 pulgadas y para la industria automotriz nos pide 2 pulgadas entonces colocamos nuestro termopar las puntas no tienen que estar con una distancia mayor a la que hemos indicado de acuerdo a la aeroespacial y a la automotriz y el SAT se realiza monitoreando y registrando datos durante un ciclo de temperatura digo un ciclo a temperatura de operación mientras se comparan las lecturas de ambos sistemas entonces mientras yo tengo un ciclo voy a tener que tomar mi lectura y el termopar se debe colocar a la misma ubicación en cada ocasión que vayamos a realizar la prueba ¿qué pasa? para mis sistemas móviles donde puedo meter mi termopar y puedo sacarlo recordar que cuando llego a hacer el SAT por segunda ocasión en ese horno o lo utilizo en otro horno siempre tengo que meter la misma distancia mayor menor no puede ser entonces la lectura no debe tomarse durante una rampa de calentamiento o un ciclo de enfriamiento entonces tengo que tener mi la toma de datos es en la temperatura de estabilización mi temperatura a la cual voy a realizar la prueba no puede ser recuerden no puede ser mientras el horno está calentando o mientras va enfriando aquí como como un dato GTS da hasta 30 minutos para la estabilización que es esto llega a temperatura de set point de ahí damos máximo 30 minutos para que estabilice el horno para que pueda estar homogéneo y ahora sí tomar los datos todo esto depende del tiempo de estabilización depende de si el horno está cargado está vacío es continuo de varias cosas ok recuerden esta imagen en donde tenemos un sistema de referencia de un sistema un sistema un SAT pero tenemos un sistema que es este fijo no podemos quitar y retirar pero que nos ilustra perfectamente como por dentro del horno es lo que queremos llegar a obtener que las dos puntas estén a la misma distancia y que estas no superen la distancia que me permite mi requerimiento si yo trabajo en un industrio aeroespacial esta distancia entre punta y punta no tiene que ser mayor a tres pulgadas y si trabajo en un industrio automotriz la distancia entre esta y esta punta no debe ser mayor a dos pulgadas por ejemplo tenemos aquí otra imagen que nos ayuda un poquito a explicar también que tenemos un termopar de control y un termopar pieza no tenemos ya la capacidad de colocar otro termopar adicional aquí para poder hacer el SAT entonces nos hacemos valer de algún rack del horno para poder colocar un termopar adicional con el cual vamos a realizar el SAT y aquí lo que veníamos mencionando las puntas tienen que estar prácticamente a la misma distancia y en el mismo lugar lo más cercano posible claro hay veces que no se va a poder pero mientras cumplamos con las dos pulgadas de la industria automotriz y las tres pulgadas de la industria espacial con eso es más que suficiente bueno ahora sí vamos a ver lo que son los cálculos del SAT vamos a definir y es sencillo definirlos de tal manera que tenemos básicamente cuatro datos la temperatura del horno que vamos a decirles o vamos a denominarlo como A es el instrumento que está en el horno en mi controlador del horno después vienen los tres datos de mi sistema de referencia que es la temperatura de mi patrón con el cual estoy haciendo la prueba el factor de corrección del termopar con el cual estoy realizando la prueba y el factor de corrección de mi instrumento a esa temperatura que me va a decir ok pues saca un valor E después saca un valor E sumando B C y D todo mi instrumento de prueba todo mi instrumento de referencia mis datos de referencia voy a sumarlos y voy a sacar un valor de E al final de cuentas el cálculo del SAT es la temperatura del horno menos el valor de E es sencillo podemos decir que es sencillo pero tenemos que tener en cuenta que los datos debemos de colocarlos de manera correcta para esto vamos a realizar un ejemplo se tiene un horno que procesa piezas de aluminio para la industria aeroespacial clase 2 instrumentación D lo que nos dicen en la clase 2 instrumentación D es para saber cuál es la tolerancia del SAT el horno se encuentra en un set point de 500 grados la tabla 14 AMS nos dice que el SAT tiene un valor máximo permitido de más o menos 3 grados Celsius calcula si la diferencia de SAT es considerada como PASS o FAIL para el termopar de control bueno volvamos a nuestra tablita que ya teníamos y vamos a empezar a colocar los datos ¿qué datos me maneja aquí? como A vamos a colocar nuestro instrumento de control como lo vemos aquí tenemos nuestro instrumento de control nuestro termopar y este es nuestro sistema de referencia entonces en la casilla A vamos a colocar los 500 que me está dando a partir de la casilla número B es el valor de mi instrumento de campo que también me da 500 la casilla número C me va a dar el valor del sensor el valor del factor de corrección a esa temperatura de mi sensor lo voy a colocar aquí y en la en la cuarta casilla como D vamos a colocar el factor de corrección del instrumento que aquí vamos a suponer que es 0 bueno entonces vamos a sacar el valor de haciendo la suma de B C y D y ahora sí para calcular la diferencia del SAT vamos a restarle a nuestro valor del controlador que es A menos C entonces para este caso la diferencia me dio 0.06 grados Celsius y lo que me permite aquí AMS es 3 grados entonces podemos decir que esta prueba está ok es PAS para este ejemplo tenemos otro ejemplo se tiene un horno un horno batch en el industrial espacial clase 5 instrumentación D aquí vemos que la máxima diferencia para el SAT es 2.8 el horno se encuentra con un set point de 350 grados al regresar a la toma de las lecturas el controlador del horno indica una temperatura de 350.3 el equipo de campo que estoy utilizando el de referencias me da una lectura de 351 cálcula si la diferencia de SAT se considera PASOFIT para el termopare controlador entonces aquí vamos a meter un poquito ya más de complejidad a este asunto porque muy raras veces vamos a realizar un SAT y vamos a encontrar que los valores que obtenemos están contenidos en lo que es el factor de corrección del termopare vámonos por partes colocamos como A la temperatura que me dio 350.3 como B la temperatura que me indica este mi mi instrumento de campo 351 y ahora necesito el factor de corrección de 351 a esta temperatura ahora aquí es un poco pues difícil o bueno más bien es es este diferente a como lo calculamos otra vez si tenemos el valor aquí tenemos por ejemplo en esta imagen nos da una sección de lo que es el certificado del termopare tenemos que tenemos un factor de corrección a 300 tenemos un factor de corrección a 400 pero a 351 no lo tenemos entonces esa es la complejidad que 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 nos vamos a encontrar en este ejemplo ¿qué pasa? se coña vía MS te dicen puedes hacer interpolación ¿cómo se hace la interpolación? es método de mínimos cuadrados pero antes de realizar los mínimos cuadrados tenemos que sacar la pendiente ok colocamos lo que es en X1 el valor superior a mi al valor que voy a voy a buscar que por ejemplo aquí es 300 en Y1 el punto 2 el factor de corrección en X2 voy a poner 400 que es el valor superior y el factor de corrección en Y2 en X voy a poner 351 que es el valor que voy a buscar y Y es el valor que estoy que no que no conozco para antes de aplicar los mínimos cuadrados voy a sacar lo que es el valor de la pendiente y empiezo a sustituir sustitución simple el valor de la pendiente es Y2 menos Y1 Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 el valor de la pendiente me da 0.001 con este valor ahora si puedo sustituirlo aquí en el valor de la pendiente y me da este valor para poder sacar mi factor de corrección a esta temperatura el valor de la pendiente por X que estamos diciendo que es 351 menos X1 más Y2 que pasa aquí el valor de Y me da menos 0.15 ahora si con ese valor ya podemos irnos a nuestra tabla tenemos el valor de nuestro controlador del horno tenemos el valor de el instrumento de referencia el factor de corrección que acabamos de sacar en este momento el factor de corrección de me instrumento vamos a decir también que este 0 hacemos la suma algebraica y hacemos la diferencia de A menos E en este caso me da menos 0.55 para un clase 5 instrumentación tipo D máxima diferencia es 2.8 entonces tenemos que este esta diferencia del SAT es pasa recuerden para CQ9 y la diferencia que me permite son 5 grados ok vamos a la siguiente offset que son los offsets y porque me van a afectar ok un offset es es un ajuste que se aplica directamente al controlador con el fin de corregir una desviación en el sistema que pasa si tú necesitas que tú la temperatura del horno tenga un grado más dos grados más hay una modalidad en el controlador donde puedes colocar el offset CQ9 y AMS no te dicen que no puedes realizar de hecho te permiten pero si te limitan la cantidad de offset la cantidad de este offset que puedes utilizar por cada controlador aquí ojo el offset es un es un valor que se le da o que se le pone el sistema para corregir un error un error que no sabemos de dónde viene que puede ser el controlador puede ser el termopar puede ser la cámara de calentamiento pueden ser varias cosas pero no es recomendable definitivamente no es recomendable poner un offset en algún sistema para GTX si a les preguntan a cualquiera de GTX no pongas offset pero AMS CQ9 te permite te limita el valor pero este al fin de cuentas te permite bueno se introduce este valor este nada más lo único que tienen que tener en cuenta es verificar cómo está configurado su controlador para que vean si ustedes meten el offset directamente sobre la temperatura o es inverso porque nos hemos topado con los con los dos casos y porque les digo que tengan cuidado el offset aplicado en los tools afecta el SAT ya lo veíamos en la tabla en la tabla pasada que en esta casilla ya te lo coloca bueno yo puedo poner ah bueno no hay problema yo utilicé un offset para centrar un tools voy a ponerlo para que se vea mejor o para que alcance a pasar pero al momento de realizar el cálculo del SAT ya me va a afectar entonces puede ser que me ayude a pasar mi SAT o puede ser que definitivamente me saque me saque de la tolerancia como les digo no es recomendable porque es un ajuste que se hace a un error que no sabemos de dónde viene perfecto bueno llegamos al punto 5 que se debe que debe contener un reporte bueno son muchas cosas pero de las de las cuales la identificación del sensor al cual voy a hacerle el SAT la identificación del termopar con el cual yo estoy realizando el SAT identificación del instrumento de prueba fechir y ahora en el que se realizó la prueba lectura del instrumento de control observada lectura del instrumento de nuestro control de nuestro instrumento de prueba factor de corrección del termopar de prueba factor de corrección del instrumento de prueba lectura del instrumento de prueba ya corregida lo que es la diferencia lo que calculamos en los ejemplos declaración de aceptación o rechazo si está dentro de mi tolerancia o no quien realizó la prueba el técnico que realizó la prueba la compañía que realiza la prueba firma de la compañía y también aprobación de calidad de la organización ojo aquí porque si tú realizas las pruebas internamente o viene una empresa a realizar las pruebas va a tener que ver a fuerza un responsable el cual revise el reporte del SAT y le ponga una firma de revisar o de aceptado bueno ¿qué hacemos cuando falle un SAT? perfecto pues lo primero que tenemos que hacer es documentar la falla ¿cómo documentamos la falla? hace el reporte el reporte te va a dar toda la información que necesites saber si falló la prueba la hora el día qué termopar se utilizó a qué zona se le hizo quién lo realizó y por qué falló la prueba por qué se salió ok lo primero que tienes que hacer es documentar lo segundo son las acciones correctivas generalmente y aquí te los decimos por experiencia es un SAT quizá a lo mejor pasa si tú reemplazas el termopar de control que generalmente es lo que estamos haciendo tú ya llegas a tu horno tienes un sistema calibrado ya lo tienes con certificado sabes que está dentro de tolerancia entonces es muy raro que te falle ese sistema entonces tú vas a verificar cómo está el termopar de control en el momento de que falla si tú cambias el termopar de control generalmente es una buena práctica para poder hacer que pase nuestro SAT bueno otra de las recomendaciones que damos es calibrarnos sobre el termopar de control digo nuestro controlador de temperatura que pasa verificamos que existe calibrado si necesita algún ajuste pues se va a realizar y por último que tienes que hacer es repetir la prueba hasta que pase tu SAT ¿cuándo se debe realizar un SAT? bueno un SAT se debe realizar en los siguientes casos después de la instalación de un horno donde un equipo y antes de ser usado de manera periódica de acuerdo a la tabla 14 de AMS revisión F mensual o trimestral de acuerdo a CQ9 revisión 4 después de algún mantenimiento que pudiera afectar el SAT como por ejemplo reemplazo del termopar reemplazo del instrumento o ajuste después de alguna calibración cuando están haciendo las calibraciones si hay un controlador de temperatura que necesitó algún ajuste es necesario realizar el SAT ¿por qué? porque no sabemos cómo nos va a afectar ese ajuste ok algunos tips que podemos darte para podemos darles para realizar el SAT este usar termopar usar termopar nuevos con certificado bueno ese es un tip que les damos pero de hecho ya es un requerimiento si ustedes están trabajando bajo MS o CQ9 es un requerimiento que tienes que tener un termopar con certificado y que tiene que entrar dentro del error máximo permitido entonces más que un tip es como una recomendación están están trabajando para la industria aeroespacial o automotriz tienen que tener un certificado y que no haya sido degradados ojo aquí porque en el almacenamiento si tú lo pones en un almacén a temperatura ambiente pues no le va a pasar nada sin embargo hay veces que hemos encontrado que los termopar los almacenan muy cerca del horno cerca de un generador entonces ¿qué pasa aquí? cuando tú un termopar lo calientas empieza la degradación natural de los termoelementos cosa que vimos en el webinar pasado pero no nos damos cuenta porque decimos no, no lo he usado pero estuvo a 80 grados a 100 grados porque estamos a temperatura cerca de los hornos a veces son muy elevadas no es tener cuidado de cómo nos almacenamos asegurarse de que el aislamiento de los termopares no esté dañado ¿qué pasa? cuando nosotros utilizamos generalmente rehusamos un termopar tenemos que tener la delicadeza de verificar a lo largo de todo el termopar que vamos a utilizar que no esté dañado el recubrimiento ¿por qué? si está dañado generalmente en algún punto que no tenga el cubrimiento o que lo tenga este roto podemos tener algún error en la lectura entonces si utilizamos termopares desechables o aunque no sean desechables si los hemos ya torcido un poco tenemos que verificar que la continuidad sea óptima bueno la punta unión para termopares desechables recomendamos no soldarla de hecho si está está permitido pero nosotros recomendamos que no lo hagan pueden agarrar y hacer una trenza y una trenza lo suficientemente compacta como para que no se les vaya a abrir y poder utilizar un termopar de esos desechables evite pasar termopares a través de puertas donde causen fugas ¿qué pasa aquí? porque a veces que queremos meter el termopar por algún lado por alguna puerta o algún conducto que no está diseñado para hacerlo y puede provocar alguna fuga de la atmósfera que hay en el horno entonces eviten eso si no utilizan si no hay un orificio para poder colocar el termopar hay métodos alternos o si no también ya hay termopozos que se pueden vender exclusivamente ya con un orificio o con una varilla en el centro y tú llegas y colocas el termopar y lo retiras cada vez que vas a hacer el salto bueno intenta mantener constante el punto de entrada de los termopares ¿qué pasa aquí? cuando tú lo utilices ya lo habíamos mencionado tú vas a llegar a hacer un SAT lo metes 20 pulgadas la siguiente vez que lo vas a utilizar tienes que meterlo las mismas 20 o más pero nunca menos evite cualquier curva cerrada generalmente y sobre todo los termopares MGOs el esfuerzo mecánico de hacer unas curvas muy pronunciadas puede causar un error puede causar que los termolementos se toquen mantenga el equipo patrón alejado del horno para mantener una temperatura constante ¿qué pasa aquí? si tú tienes un equipo patrón y estás muy cerca del horno generalmente hay veces que algún horno emite mucha radiación y tenemos 30, 40, 50 grados ¿qué podemos hacer aquí? bueno lo vimos en el webinar pasado podemos colocar el termopar le colocamos una extensión del mismo tipo del termopar y nos alejamos un metro dos, tres, cinco metros para que nuestro equipo patrón pueda leer la temperatura óptima ahora sí preguntas excelente muchas gracias Antonio por la presentación vamos a pasar a la a la a la sección de preguntas nos pregunta desde España Raquel la pregunta es en el caso de que no sea capaz de realizar un SAT con termopar residente ni puerto SAT sino usando parte de mi sistema ¿podría ser motivo de hallazgo durante la auditoría NADCAP? saludos desde España aquí creo que podría usar un SAT alternativo ¿no Antonio? claro si no si no puedes introducir un este un termopar en el puerto más bien no existe algún puerto este puedes valerte de un SAT alternativo ¿qué es esto? es un SAT que te permite utilizar el termopar todo tu sistema de medición como este como un SAT ¿no? pero tienes que ver las limitantes que tienes que el termopar cada vez que cada vez que vayas a hacer la prueba tiene que ser nuevo y la diferencia de los errores a esa temperatura del SAT y del y del factor de corrección de tu instrumento de medición el controlador la suma de esos errores no tiene que ser mayor al SAT pero a la tolerancia del SAT pero si no tienes un instrumento si no tienes un orificio puedes hacerte valer de este método si no hay el orificio si a lo mejor hay un orificio puedes comprar un termoposo que se adapte para eso y si si puede ser claro si no realizas el SAT va a ser un ayazgo en una auditoría claro ya es Antonio si Raquel si gustas escribirnos a nuestro correo te podemos dar más detalles sobre cómo se realiza un SAT alternativo o un SAT matemático porque son casos muy específicos Raquel nos pregunta también en la tabla 14 de AMS 2750F me dice que la máxima diferencia SAT es más menos un número en función de la clase de horno y tipo de instrumentación o un porcentaje de temperatura pero ¿qué temperatura? a la que se realizó la prueba ok sí exactamente si tú estás realizando la temperatura a 900 grados no recuerdo muy bien si te dice que es el punto 1% de la lectura o punto 4% de la lectura y sí es la temperatura que estás realizando en la prueba por ejemplo 900 grados si la temperatura que te dio el instrumento de SAT fue 900 sacas el punto 4% y ese es el porcentaje permitido de 900 y ese sería tu límite ahí es una cuestión de conveniencia cuál te conviene más usar el porcentaje o el valor fino qué porcentaje te conviene más usar exactamente correcto Kidani Avila nos pregunta la norma nos exige realizar un SAT antes de realizar calibración e instrumentación de horno para ver estado previo antes y después de la calibración por posibles ajustes te recomienda que antes de utilizar tu equipo lo hagas pero tú como alguna buena práctica para ver el estado de tu SAT es conveniente pero te recomienda que hagas el SAT antes de usar tu equipo si lo vas a usar antes perfecto correcto Kidani para complementar el SAT se debe hacer cada vez que modificas algún elemento del sistema por ejemplo si reemplazas tu termopar de control debes realizar un SAT si durante la calibración del instrumento realizaron algún ajuste debes realizar un SAT el punto es realizar SATs cada vez que identifiques que hay una alteración en el sistema de medición Kidani nos pregunta también Antonio ¿cómo sabemos el tipo de horno que tenemos? bueno el tipo de horno ya viene de acuerdo a tu proceso interno yo no voy a llegar a decir tu horno va a ser clase 1 instrumentación D sino ¿qué tipo de piezas vas a procesar? una especificación interna te va a decir bueno las piezas que vamos a procesar tienen que trabajar en un horno y generalmente viene de tu cliente el cliente es el que define qué tipo de horno vas a requerir o qué proceso vas a requerir correcto Kidani el tipo la clase de horno y el tipo de instrumentación vienen definidos por la especificación del material o la especificación del proceso Paco Dosal nos pregunta ¿cuál es el offset máximo permitido Antonio? el offset máximo permitido si quieres no lo tengo ahorita porque como estamos revisando ya la nueva revisión tanto en AMS como en CQ9 será importante que me indique para qué para cuál requerimiento AMS o CQ9 y le contestamos por correo correcto la pregunta se responde Paco dependiendo de la norma César Aguirre buenos días soy César Aguirre ¿qué método para realizar SAT se recomienda para CQ9? ah bueno para CQ9 definitivamente y no para CQ9 sino para los dos el método A es el recomendado ¿cuál es? es el que tú puedes llegar con un termopar de referencia lo colocas a la distancia como es CQ9 no mayor a dos pulgadas y puedes retirarlo ese es el recomendado no quizá el recomendado porque todos pueden ser recomendados por el requerimiento pero sí es el más sencillo el más económico quizá el que vas a poder repetir varias veces gracias Antonio nos pregunta Víctor en tu experiencia la diferencia de dos pulgadas a tres pulgadas de distancia para cada norma ¿se debe alguna razón en especial en qué impacta? excelente pregunta muy buena pregunta mira este hace tiempo cuando revisiones anteriores de la CQ9 el requerimiento automotriz se basaba directamente en la MS se basaba directamente en la MS decía bueno toda la pirometría se hace conforme a MS llega un punto en el que en la revisión ya la 3 de CQ9 que ya se diferencian eso esto es AMS tres pulgadas y CQ9 dos pulgadas entonces hay una diferencia sí de hecho en mi experiencia una diferencia enorme porque por buenas prácticas nosotros tratamos de colocar el termopar no a dos pulgadas ni a tres sino exactamente al lado del termopar de control entonces ¿qué te va a diferenciar si tú la tomas aquí a dos pulgadas o a tres pulgadas? hay una diferencia sí porque luego llegan puntos en que llega a ocasiones que por punto dos grados por punto tres grados no pasa tu SAT y es y eso es inevitable si por punto uno no pasa el SAT hay que declarar lo que no pasa y hay que hacer todo el procedimiento para poder documentar que no pasó pero sí si tú entre más cercano estés a tu a tu control es mucho mejor gracias Antonio nos pregunta Emanuel Carrera Cabrera perdón para poder hacer una prueba SAT ¿se requiere que la persona que lo va a ejecutar tenga algún tipo de certificación? no como certificación pero sí como entrenamiento tiene que tiene que tener un entrenamiento alguna capacitación para poder hacer el SAT ya hay bastantes cursos en donde pueden ustedes tener alguna capacitación con una evaluación ustedes acreditan que están capacitados para hacer que ya tienen las habilidades para poder realizar este tipo de pruebas y sí pero no hay como una certificación perfecto María del Rosario Pichardo nos pregunta para el cálculo del SAT ¿se tiene que considerar la compensación que se dio durante la calibración de la instrumentación o no afecta? la compensación del instrumento con el que estamos realizando la prueba definitivamente sí con el que estamos con el sistema de referencia sí no hay ningún digamos es la suma de errores tanto el termopar como el error de mi equipo con el que estoy haciendo la prueba a esa temperatura por eso tenemos dos certificados el certificado del termopar y el certificado de mi instrumento con el que estoy realizando la prueba correcto CFS nos pregunta ¿cuál es la principal diferencia entre la revisión 3 y revisión 4 de CQ9? ¿necesitamos realizar algún cambio en el proceso de SAT actual? no como cambio de proceso de SAT en el procedimiento de SAT no viene si vienen algunas cosas que por ejemplo ya te te dicen si tú estás haciendo utilizando algunos equipos como por ejemplo RTDs ya te los te los nombro ya es ya es este normativo que debe tener algún máximo error permitido entre la revisión 3 y la revisión 4 el procedimiento de cómo tú realizas un SAT no viene o sea es prácticamente lo mismo gracias Cristian Estrada nos pregunta ¿qué tal una vez realizada una calibración externa en el equipo master patrón el error está muy cerca de los límites inferior y superior ¿se debe realizar un ajuste durante la calibración? ¿se deja cerca de los límites o esta debe de estar lo más cerca de cero? bueno creo que aquí este tú misma nos ayudaste a responder esto porque ¿qué pasa si yo tengo un equipo con el cual yo estoy trabajando y mi error es cero? entonces puedo decir que el valor con el que estoy realizando es neto y lo paso correctamente directamente si mi equipo ya presenta un valor en el cual puede ya llegar a salirse de mi máximo error permitido pues entonces lo más conveniente es que lo puedan ajustar cuando se realice la calibración para eso hay algunos equipos que si permiten realizar ese ajuste hay algunos equipos que no que tienes que mandarlo con el fabricante para que verifiquen si es necesario o si es posible regresarlo a valores de cero pero si lo más conveniente es trabajar con un equipo que esté lo más cercano a un error cero pero es válido también es válido también trabajar con un equipo que tiene .5 .2 .1 dependiendo de tus requerimientos si te lo permiten gracias Antonio si Cristian recuerda que el máximo error permitido para un instrumento de campo es .6 celsius como comenta Antonio la recomendación que hacemos es que se acerque a cero de hecho nuestra práctica en GTS es nosotros tenemos todos nuestros instrumentos de campo en cero precisamente para reducir la influencia del sistema de prueba Paco CQ9 el máximo offset permitido para corregir un SAT es de 3 grados celsius o 5 fahrenheit Grocha nos pregunta buen día la temperatura de la prueba se puede hacer a cualquier temperatura o es necesariamente la temperatura normal del proceso ok aquí si tú utilizas nada más una temperatura en el horno entonces si tiene que ser la temperatura de proceso si tú manejas varias temperaturas en tu horno por ejemplo manejas la temperatura de 600 manejas de 800 y de 1000 grados puede ser a cualquiera dentro del rango de operación pero si tú manejas solo una temperatura si tiene que ser a esa temperatura correcto Cándido Ruiz nos pregunta para hornos que realizan soldadura tal como procesos de bracing ¿aplica CQ-9? ¿qué estándar aplica para este tipo de procesos? ¿cómo calculan el error de los equipos de medición portátil que usan? y esto se verifica con cierta regularidad si quieres contesto esta porque esta es de CQ-9 Antonio este es lo mío mira el proceso de bracing está en un en un limbo jurídico ¿por qué? porque hay algunos procesos de bracing que se realizan en horno es correcto pero el bracing específicamente es un proceso de joining de soldadura como el soldering y el y el welding entonces no cabe en CQ-9 es decir no cae dentro de tratamientos térmicos sin embargo muchas organizaciones lo que han hecho es alinearse a CQ-9 cuando se refiere a procesos de bracing de hecho muy particularmente voy a hacer el comercial y a lo mejor a algunos les va a crujir pero Ford por ejemplo hace referencia a la CQ-9 para bracing en la WHTX especifica que los procesos de bracing y de soldering van a tener los mismos requerimientos de CQ-9 cuando se realizan en horno entonces eso te puede hacer una referencia pero eso ha sido ya normas internas CQ-9 no especifican procesos de bracing o de soldering para no los aplica directamente pero muchas organizaciones lo están haciendo respecto a cómo se calcula el error de los equipos de medición portátil los equipos de medición portátil como lo indicó Antonio se deben de calibrar en la industria aeroespacial se calibran cada tres meses y en la industria aeroespacial esos equipos se calibran cada año entonces el error de esos equipos viene del certificado de calibración entonces es muy importante para los que son auditores de calidad no solo se queden en que se haga el SAT correctamente sino se tienen que ir al certificado de calibración del instrumento portátil que se empleó porque hay ciertos requerimientos especificados por CQ-9 tanto de máximo error permitido como de frecuencia de calibración nos pregunta BZCXG3 buen día ¿en qué punto de la CQ-9 puedo ver lo de la tolerancia del SAT? ok todo lo de referente a SAT BZCXG3 está en el punto P3.3 System Accuracy Test página 45 de la CQ-9 cuarta edición ok y nos pregunta también ¿cómo puedo ver la tolerancia para SAT para el método alternativo? igual todo eso lo puedes ver en el P3.3 primero te explica el método A y luego te explica el método B y luego el método comparativo todo está descrito en ese punto ok Antonio María Pichar nos pregunta para realizar SAT aparte de los sistemas de control ¿se tiene que hacer también para los termopares de carga si estos están registrando? mira los termopares de carga entran dentro de dentro de los usos que tú vas a requerirlo un termopar de carga lo que te va a dar es la temperatura más cercana a la pieza si tú necesitas si tú tu instrumentación te dice que tienes que tener termopares de carga los SATs van a aplicar para el termopare de carga pero si tú los estás utilizando como mera referencia no puede ser o sea puede ser que no lo realices sin embargo cuando tú realizas el SAT el SAT va aplicado al termopar de control perfecto María recuerda que los SATs se deben realizar a todos los sistemas que tengas documentado de acuerdo al tipo de horno e instrumentación es decir si tienes sistemas de registro también tienes que hacer el SAT si tienes sistemas frío y caliente tienes que hacer SAT a esos frío y caliente y si tienes termopares de carga también los tienes que hacer la única excepción para no realizar termopares de carga es si esto se reemplaza antes de la frecuencia del SAT en ese caso tienes que hacer SAT alternativos a los termopares de carga pero si la respuesta complementando la respuesta de Antonio los termopares de carga son sistemas del horno y por lo tanto también tienen que realizarse al SAT también deben realizarse al SAT ok parece que son todas las preguntas que tenemos Antonio no sé si deseas agregar algo más no pues muchas gracias muchas gracias por conectarse por estar con nosotros y recuerden en 15 días tenemos otro webinar referente al TUS muchas gracias Antonio por el momento es todo pero no queremos finalizar sin antes agradecer nuevamente por su confianza en GTS Parametry Experts los invitamos los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales para el próximo evento a realizarse el 28 de julio sobre Surveys Temperature Uniformity Surveys que hacer cuando falla eso va a estar muy bueno les pedimos por último que se mantengan en línea al finalizar esta presentación para contestar una muy breve encuesta sobre la experiencia de este evento a nombre de todo el equipo de GTS Querétaro Coahuila y Sonora les agradecemos su confianza y les deseamos un excelente día hasta la próxima